La fecha para entregar el teleférico morenovallista se agota. Es por eso que el gobierno del estado continúa con las pruebas de las góndolas que recorrerán los 500 metros de la calzada Ignacio Zaragoza al centro expositor en la zona de los fuertes de Loreto y Guadalupe. Por medio de fotografías y videos difundidos en redes sociales, se puede observar que pese a que las estaciones continúan inconclusas, ya se realizaron los primeros viajes de las cabinas vacías. El martes inició el montaje electromagnético y de las góndolas del funicular. Trascendió que las cabinas tendrán capacidad para 35 personas.